¿Cuál fue el hecho de que se ha requerido a juicio sucedió el 2 de enero de 2019 en un contexto de una manifestación contra la aplicación de Mendotrán? Se habían cortado las calles de Pedro Molina y del barrio Ligüé y fue en esa ocasión que ya dentro del barrio, habiendo desconcentrado la marcha, entran varios patrulleros siguiendo a una supuesta moto que había sido supuestamente robada. Eso con el tiempo se demostró que no, que no era así. Incluso salieron sobreseguidas las dos personas que iban en la motocicleta. Y bueno, en ese contexto de violencia los vecinos empiezan a recriminarle el actuar a la policía. Y es en ese momento que un efectivo de la policía de Mendoza saca su escopeta de postas de goma, tirándole directamente a los vecinos y vecinas que estaban presenciando el operativo. Como resultado de esos disparos resultan lesionadas varias personas, pero lo más significativo es la nena de dos años que resultaría en la cara con postas de gomas y la madre que la tenía estaba junto a ella. Se ha llegado a esta instancia de requerimiento de la acción a juicio pre la imputación al efectivo policial, sobre todo por la solidaridad de los vecinos que se presentaron a declarar ante la indignación que les generó semejante operativo. Segundo, que aportaron los videos, en el cual se ve claramente que no tiene necesidad de disparar y así mismo dispara sin seguir los protocolos que indica el manejo de arma, que es disparar hacia el suelo y no hacia las personas o la humanidad de las personas. Los hechos que se le imputan hoy al oficial básicamente son lesiones leves, dolorosas, agravadas por el sujeto activo porque lo hace en función de ser policía y con las armas justamente que le provee el Estado. Y se ha llegado a que no había necesidad de disparar, no había un peligro, no había un tumulto para evacuar, por lo tanto se entiende que hubo un abuso de su armamento y generosas lesiones tanto a Morales, la madre, como a la pequeña de nombre mía. Como mensaje justamente de que no solo para la policía interna sino también para todo ciudadano que cuando ven un operativo de estas características que no se condice con un peligro, con la violencia que están aplicando, ellos están en su derecho de filmar la situación, grabarla, lo que están generando justamente una prueba objetiva que en este proceso sirvió muchísimo porque son videos que a la clara se ve el abuso policial y el mal procedimiento de este policía puntual. También, bueno, saber que la policía tiene que tener estos controles por parte de funcionarios del Ministerio Público Fiscal que muchas veces cuesta imputarlos, justamente su función, pero bueno, hemos logrado la imputación primero, ahora la elevación a juicio y bueno, tenemos una mejor expectativa para este debate. Gracias. Gracias.